Canal 2 de Jujuy, mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el empresario Martín Berardi, además dirigente del PRO. Vamos a hablar de política, naturalmente, y cómo está viendo desde Jujuy la situación en la provincia y en la nación. Pero antes que nada, quería hacer referencia al tema de la corrupción y la falta de inversiones. Me parece que este ha sido el combo que puso a Jujuy en situación de decadencia. La corrupción se instaló por la naturalización de la transgresión a las normas y a las reglas establecidas. Aquí, hace casi dos años, la gente hacía lo que se le daba la gana. Nadie cumplía las normas, porque la anomia era total. Con la justicia cooptada, la corrupción estatal no tenía freno. Esta situación, naturalmente, derramaba hacia los distintos sectores de la sociedad. No había ejemplos, era el vale todo. La corrupción es la falta de respeto a las normas y la naturalización de estas conductas impactan en el factor confianza. Me refiero al factor confianza, ya que las empresas o los grupos inversores, para definir un negocio, lo primero que analizan es el factor confianza. Si el mercado no es confiable, buscan otros destinos. ¿Viste lo que ha pasado? Hace dos años atrás, el escenario en Jujuy era inviable. Funcionaba una estructura inédita, el estado paralelo, un estado violento, anómico y corrupto. La respuesta sobre este escenario fue lógica. El límite para invertir llegaba al río Las Pavas. De ahí para acá, todo era inviable. Esto es lo que ha pasado. El nivel de desinversión privada en Jujuy, durante los años de Ferdinand y Milagro Sala, llegó a niveles realmente alarmantes. Por eso, las asimetrías, cuando entramos en comparaciones de crecimiento e inversión, por ejemplo, entre la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. Cito este ejemplo porque hay una distancia de tan solo 120 kilómetros. Y sin embargo, las asimetrías entre ambas provincias hoy son enormes. Pero, amén de esto, me parece que Jujuy ha dado un paso fundamental que es la pacificación de la provincia. Esto hay que decirlo claramente. Y además, este dato me lo confirma el propio secretario de Turismo que estuvo aquí los otros días conversando conmigo, que señaló que es clave la pacificación de la provincia, porque esto recrea la confianza, sobre todo en el sector turístico, y sobre todo en los inversores. Es decir que, como le decía, se ha dado un paso muy importante. La otra cuestión tiene que ver con la normalización de la justicia, que comienza a dar algunas señales de independencia, lo cual no es un tema menor desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Porque lo primero que miran quienes quieren invertir en la provincia de Jujuy es el tema de la seguridad jurídica. Si tienen alguna intención de invertir, lo primero que miran. La corrupción y la falta de inversiones han sido el combo que puso a la provincia donde está. Yo creo que, recuperando el respeto a la ley, vuelve la confianza y se atenúan los casos de corrupción. Yo creo que con confianza y sin corrupción, Jujuy vuelve a ser una provincia de oportunidades. Ojalá esto se entienda. En un minuto vuelvo y hablo con Martín Berardi. Gracias, señor doctor. Muy amable. El empresario y dirigente del PRO, Martín Berardi, con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está bien la situación? Estamos en la preliminar del inicio de la campaña electoral. Sí, estamos ya arrancando una campaña en estos pasos. Y bueno, preparándonos, digamos, primero para ganar estas elecciones, en realidad. Y también seguimos muy preocupados por cómo viene el país, cómo viene la economía y cómo están las situaciones. Es indudable que lo que usted hacía en la introducción es, cuando uno ve la corrupción, la gente por ahí no toma de mención de que hasta dónde los golpea. Y cuando nosotros estábamos viendo ahora un informe de la pobreza en el país, donde vemos que el 30% de los habitantes de la Argentina son pobres. Y cuando uno lo lleva al nivel de chicos, de niños, de menores de 12 años, y uno ve que el 50% de los menores de 12 años son pobres, es realmente uno se enfrenta con una tarea titánica con lo que tenemos que revertir. Y eso no se creó en estos dos 18, 17, 18 meses de gobierno del presidente Macri, sino que viene de un arrastre. Por eso es fundamental el tema de hacernos carne y de luchar, y aunque sea, digamos, una expresión de deseo, el tema de la pobreza cero. Y eso nos lleva también a una gran divergencia, porque tenemos un problema económico a nivel país muy grande, que es el déficit fiscal que tenemos, que heredamos, que es un déficit muy grande, muy grande, pero a su vez no se pueden tocar algunas cosas como de la asignación universal por hijo. O sea, además, nosotros por ahí estamos convencidos de que tenemos que hacer un esfuerzo para que esa asignación universal por hijo, inclusive, crezca un poco más. Porque si nosotros sacáramos esa asignación universal por hijo, los niveles de pobreza serían mucho más grandes. Sobre todo en esos hogares monoparentales donde la jefa del hogar es la madre, es una mujer. Los niveles de pobreza serían mucho mayores. Y es una lucha muy grande porque, desgraciadamente, la corrupción que hubo en el país nos sacó un montón de recursos que se podrían haber volcado a un montón de ese tipo de emprendimientos. Y usted lo que decía, el tema de la seguridad jurídica. Hay un informe muy claro de la Cámara Empresaria de Argentina-Alemana, justamente con la visita de la Canciller de Angela Merkel, donde dio un montón de consideraciones de las ventajas y desventajas que teníamos para invertir en el país, donde un montón de empresas alemanas estaban invirtiendo en el país. Pero al final, el último párrafo termina de que las inversiones podrían ser mucho mayores o con mucha mayor fluidez si la seguridad jurídica, digamos, de nuestro país fuera mucho mayor. Y yo siempre me acuerdo de lo que me decía un gran abogado, amigo mío, que me decía que mientras tengamos la mitad de la biblioteca de los abogados que te dé la razón y la mitad te en contra, y que cada 8 años cambie la forma en que interpretan las leyes muchas veces los jueces, es un problema para una empresa que quiera invertir porque no sabe, no tiene perspectiva a largo plazo. Y ahí llegamos a lo que siempre hablamos y venimos bregando de siempre, que vamos a tener que llegar, indefectiblemente, gane quien gane las elecciones y sean los políticos que sean, que tenemos que llegar a un pacto de gobernabilidad y de progreso de Jujuy, sobre todo, y del país, donde nos pongamos de acuerdo en dos o tres cosas mínimas, pero que estemos de acuerdo para que sean políticas de largo plazo y que nos comprometemos que gane el que gane, esas políticas no se tocan. Y eso es lo que vamos a transmitir para que realmente haya una seguridad jurídica y que los empresarios vuelvan a invertir y a crear trabajo, porque sin trabajo genuino no salimos adelante. Martín, ¿cómo en ese escenario que usted plantea de un pacto, si usted quiere, para acordar tres o cuatro puntos importantes, ¿usted le imagina a Cristina Fernández de Kirchner sentada en esa mesa? No, tampoco imagino a muchos de otros políticos, porque lo que nosotros estamos viendo y todos vemos hoy campañas de un montón de políticos que están diciendo somos los nuevos, somos la renovación y uno los ve que hace 20, 25 años que son los mismos nombres y los mismos apellidos. Y eso es lo que nosotros estamos un poco luchando, o bregando, o tratando de hacer escuela o docencia desde el PRO, que realmente la gente se tiene que volver a incorporar a la política, que tenemos que dejar de pensar que la política es una mala palabra, o que es un nudo de corrupción, o que es donde van los vagos, que no hacen otra cosa, y sino que realmente tenemos que comprometernos lo que vivimos, lo que trabajamos y lo que generamos empleo, porque van a ser fundamentales para nuestro país. Perdón. Está bien. Y eso es fundamental que lo hagamos, eso es fundamental que lo hagamos. Y bueno, y hay que trabajar mucho, por ahí yo siempre les digo a todos que el primer martillo quizás no es el que rompa la piedra. Cuando uno va golpeando y golpeando la pared, digamos, quizás no sea el primer martillo, se rompen, pero bueno, es lo que nos toca hoy y es lo que vamos a tratar de hacer, y para que realmente empiecen a cambiar las cosas. Martín, el Presidente de la República habla de las mafias detrás de la industria del juicio. Sí. Y el impacto que esto está teniendo en el sector PyME, que es el sector más potente de la economía en materia de generación de empleo. ¿Usted coincide con eso? Totalmente, porque hoy, o sea, yo siempre hago un ejemplo que es un poco burdo, digamos. Si usted en otro país quiere poner una pizzería, compra toda la maquinaria, compra la harina, compra la muzarela, pone, y supongamos que a usted le vaya mal y se funde. Lo peor que le puede pasar es que pierda la inversión que ha hecho. Pierde la maquinaria, pierde las cocinas, pierde los hornos. Pero en este país, encima, que usted pierde todo eso, capaz que le terminan haciendo un juicio laboral y pierde hasta su casa, el auto, todo. O sea, entonces, realmente el nivel de riesgo que uno tiene cuando hace algo en la Argentina es muchísimo. Es muchísimo. Ahora, ¿esto cómo se revierte? Yo creo que no se revierte ni siquiera cambiando las leyes, yo creo que se revierte aplicando bien las leyes y teniendo, como le decía, un pacto de gobernabilidad y un pacto de crecimiento, porque los mismos sindicatos tienen que entender que la mejor forma de defender a sus afiliados es defender el trabajo. Si ellos están en una postura de esquilmarlo al empresariado de la industria del juicio, donde a veces también los gremios son partícipe necesarios del tema, y no se va a crear trabajo. Entonces se van a terminar quedando ellos sin afiliados. Y ellos viven de los afiliados. Entonces uno ve que muchos gremios han tomado conciencia y están trabajando a la par nuestra. Hace poco tuvimos la desgracia de perder a un gran dirigente gremial como el Momo Venegas. Yo he tratado muchas veces con Venegas cuando teníamos que negociar salario, y eran durísimos con nosotros. Negociábamos y peleaban por los obreros, por el salario, por las condiciones de trabajo durísimas. Pero uno sabía que ellos lo hacían con el convencimiento de que tenían que prever y preservar la fuente de trabajo. Y así cuando teníamos problemas con el Fondo Especial del Tabaco, los primeros que teníamos al lado nuestro trabajando y peleando por el tema, eran a ellos, colaborándonos. Martín, el Presidente, volviendo sobre el tema, el Presidente ha dicho, o le dice a la gente, no se preocupen por la suba del dólar, el dólar ha venido subiendo en los últimos días, sino preocupémonos por bajar la inflación. ¿Usted cree que este es el camino correcto? Yo creo que sí. La inflación es el peor impuesto y la peor desgracia que tiene, sobre todo el asalariado y la gente de menores recursos, porque ve cómo se le van licuando los recursos de ellos día a día. Y estamos viendo que esta suba del dólar prácticamente no está impactando, no estamos todos preocupados por la suba del dólar, digamos. Quizás estamos más preocupados hoy por la suba de los combustibles, porque nos impacta realmente en el bolsillo. El flete, el flete. El flete, pero es la medida que se tenía que tomar. Y yo creo que tiene razón. Nosotros debemos tratar de llegar a ser un país normal y no ser uno de los pocos países que tienen las inflaciones más altas del mundo. Yo por ahí también rescato una frase que decía, no nos preocupemos por la cantidad de ricos, sino por la cantidad de pobres. Entonces, nosotros tenemos que bregar para que haya menos pobreza y para que haya menos pobreza no tiene que haber inflación. Recién hablamos fuera de cámara sobre la necesidad de reconvertir los planes. Pero para reconvertir los planes tiene que haber empresas. Esto no es un proceso que se da de un día para el otro. No, tiene que haber empresas y tiene que haber empresas que están dispuestas a tomar esa gente que tiene los planes. Y también nosotros creo que tenemos que hacer como rol de Estado hasta capacitar a esa gente que está recibiendo un plan. Nosotros tenemos que tomar como política de Estado que va a venir una nueva generación de empleo. Y esa nueva generación de empleo, porque hay un cambio total de la matriz de empleo y de paradigma del empleo a nivel mundial, nosotros lo vamos a tener con gente capacitada. Entonces, nosotros tenemos que decirle a esa gente que está recibiendo un plan que si no terminó la primaria, tiene que terminar la primaria para seguir cobrando un plan. Si no terminó la secundaria, tiene que terminar la secundaria para seguir cobrando un plan. Y tenemos que hacer un esfuerzo a nivel gobierno de seguir capacitando a esa gente que ya terminó la primaria, terminó la secundaria, y empezar a capacitarlo con oficios. Nosotros tenemos un déficit tremendo, por ejemplo, de buenos torneros, de buenos operarios de maquinaria. Entonces, nosotros tenemos que capacitar a esa gente que está hoy recibiendo un plan sin hacer prácticamente nada que se capacite para esos empleos. Y que va a cobrar el plan en función de la capacitación. Ahora, hay muchos programas. Yo estoy hablando aquí con la gerente del Ministerio de Trabajo de la Nación y me mostró la cantidad de programas. Dice que la gente no va. No, por eso, nosotros tenemos... Hay que obligar a la gente... ¿Cómo era el servicio militar? Sí, usted tiene que decir, mire, como en los otros países de esa red del mundo, cuando usted tiene un seguro de desempleo. Usted tiene un seguro de desempleo porque tiene la obligación de capacitarse para conseguir un nuevo empleo. Entonces, por lo menos que sirva para capacitarse esa gente. Entonces, señor, usted tiene un plan, no se lo vamos a sacar el plan. Usted está cobrando la asignación universal por hijo, no se lo va a sacar. Pero tiene la obligación de capacitarse. Si usted no se capacita, le vamos a sacar el plan. Le vamos a sacar el plan. Entonces, por lo menos, que lo usemos, en el buen sentido de la palabra, para que haya gente capacitada y gente que pueda tener la posibilidad de generar un buen empleo. O sea, cada vez que se nos rompe algo en la casa, tenemos un suplicio de encontrar un buen plomero. Ni hablemos de un electricista, ni hablemos de un buen soldador. Bueno, ese tipo de cosas. Y después iremos viendo que con la capacitación, quizás esa misma gente que hoy está con un plan se vaya juntando y haga, en el buen sentido de la palabra, las buenas cooperativas de trabajo para generar buenas cosas. Bueno, y a la larga, va a ser un lento proceso de cambio, pero en algún momento se tiene que empezar. Ahora, esto tiene que naturalmente darse también en un contexto económico de crecimiento homogéneo, ¿no? Esto no está pasando, me parece a mí, hoy en la economía o sí. No, no, no está pasando. Y generalmente cuando tenemos este tipo de problemas, cuando venimos de una devastación, como venimos de una economía prácticamente devastada, los primeros crecimientos no son para nada homogéneos, son heterogéneos. Nosotros tenemos hoy empresa a la que le está yendo muy bien, a la empresa que le está yendo bien, empresa a la que le está yendo regular y a la empresa que le está yendo muy mal. Y depende de los rubros. Hay rubros como el textil, por ejemplo, que está con problemas, pero vamos viendo, por ejemplo, la metalmecánica que está con un crecimiento muy grande, el tema de la construcción también está creciendo, el tema del cemento está creciendo, y hay rubros, pues como hablábamos, el tema de marroquinería, el tema del textil, están con problemas. Nosotros mismos con las economías regionales estamos con problemas. Estamos con problemas. Nosotros, o sea, siempre que me toca a mí hablar con los funcionarios de Buenos Aires, yo siempre les digo, nosotros somos quizás la parte más postergada porque ni la devaluación del dólar ni la quita de retenciones nos beneficia porque la formación de precios de nuestras economías, de los productos que producimos, las economías regionales, no están muy ligadas ni siquiera al dólar ni a la quita de retenciones, digamos. Pero lo que sí, no podemos dejar de reconocer que nosotros hoy estamos mucho mejor que antes. Por lo menos no nos sentimos discriminados por ser productores agropecuarios o empresarios agropecuarios, y uno está viendo la luz al final del túnel, y cuando uno habla con los funcionarios nos escuchan, y podemos así traer un montón de soluciones. Nosotros aquí en el provincial, digamos, nos toca la parte por ahí más difícil que es de hacer las gestiones o hacer los pases para que otros hagan los goles, pero es el rol que nos cumple. Nosotros venimos hablando de hace mucho, usted se debe acordar, Alejandro, que hablábamos siempre del tema del alcohol, del corte de las naftas, el tema del Fondo Especial del Tabaco, que se vaya racionalizando el tema de los aportes del fondo, y bueno, son cosas que hemos ido haciendo entender a las dirigencias nacionales y se han ido dando, se han ido dando. Quizás nosotros no estamos, digamos, para salir a publicitarlo todo el tiempo, pero sí estamos gestionando todos los días cosas para la provincia. Está muy bien. Bueno, ¿cómo está viendo la gente, la imagen del PRO? ¿Qué sensación tiene usted? Cuando van, le comentan que es el partido, los invitan a participar, ¿cuál es la impresión que se lleva? Hay mucha gente que tiene ganas de participar, que nos está viendo como que hoy somos una punta de lanza, digamos, abriéndonos en esa brecha que es de la vieja política, pero bueno, también preocupado muchas veces por la falta de protagonismo que tenemos, ¿no? Y bueno, es un proceso largo el tema, y yo creo que ahora con el tema de concejales y todo ese tema de cosas, se va a ir notando y vamos a ir cambiando. Yo creo que nos tocó hoy esta parte del partido, y lo vamos haciendo entender, sobre todo a la juventud, que a veces se colabora políticamente de distintos lados, ¿no? Claro. No, digo porque yo estoy viendo algunos personajes reciclados de la política que vienen con la receta de hace 30 años. No sé si usted lo está observando. Sí, sí, y nos da también, por un lado, nos da alegría de que los muchachos salgan a hacer timbreo y hagan otro tipo de política, digamos, pero a nosotros también nos preocupa que siga siendo la misma gente de hace 30 años. Claro. Nos preocupa y por eso también nos metimos en política y como les decía, nosotros vamos a seguir martillando y quizás no nos toque a nosotros, a mi generación, quizás no lleguemos a un cargo, pero la gente que viene detrás nuestra estamos seguros que van a llegar y que van a llegar para cambiar la provincia y la nación, ¿no? Martín, el señor Monaldi, ¿es el hombre el presidente? Bueno, yo creo que las declaraciones que hizo el otro día nuestro gobernador fueron muy sinceras, donde él dijo de que realmente Monaldi estaba hoy como candidato a diputado nacional por pedido expreso del presidente, porque es así, o sea, hoy Monaldi es el hombre, uno de los hombres del presidente de acá en Jujuy y se lo ganó con toda, como les decía, con todas las gestiones que viene haciendo, él fue el representante del plan Belgrano en Jujuy y se trajeron muchas cosas a Jujuy, quizás sin, quizás por el perfil que él tiene de no mostrarlo ni salir a los medios, pero hay muchos logros que vinieron a Jujuy gracias a las gestiones que hizo Omar y que también están haciendo un montón de gente del partido. Nosotros tenemos hoy gente en el ANSES, por ejemplo, Charlie Carrillo en el ANSES de Jujuy, Agustina Costa Alcebaray en el ANSES del San Pedro, Andrea Mamani en el ANSES, Andrea Flores, perdón, en el ANSES de Abrapampa, donde hay gente que está gestionando, tenemos gente en un montón de reparticiones que estamos gestionando sin grandes proyecciones en los medios, pero que lo venimos haciendo y indudablemente es así, o sea, hoy Omar es Omar Monaldi que es el nombre del presidente en Jujuy. Bueno, el resto no se habla todavía, ¿no?, de las candidaturas, digo, sobre todo en la elección provincial. Estamos todos los días hablando de ese tema, como siempre lo dije, nosotros vamos a ser orgánicos, vamos a respetar, no queremos hacer ningún, nada que pueda comprometer, digamos, el accionar de que cambiemos en la provincia, en la nación, pero también diciendo de que nosotros tenemos hoy gente totalmente capacitada y si nos toca ir a salir a jugar solo como colectoras para disfrutados provinciales, tenemos la gente, tenemos la vocación de jugar y lo mismo así con el tema de concejales, ¿no? O sea, nosotros vamos a terminar haciendo lo que sea mejor para Cambiemos y para Jujuy, pero sí teniendo una firme vocación de salir a jugar y de que queremos ocupar lugares electivos, porque nosotros estamos convencidos que las cosas se cambian desde adentro. Martín, gracias. No, gracias a usted. Ha sido muy amable. Gracias. Martín Berardi, empresario y dirigente del PRO. Que tenga una gran tarde. Chao.